Música Música Con tu cepillo de diente Con misión tan analítica Como cuando ya te pierdes Música Realmente no estoy tan solo Que me digo que me fuiste Si me engaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo Realmente no estoy tan solo Que me digo que me fuiste Si uno está donde el cuerpo Y aquí se extraña tanto Realmente no estoy tan solo Que me digo que me fuiste Si uno está donde el cuerpo Si el recuerdo está conmigo Y aquí se extraña tanto Tú sigues de aquí Sin ti Conmigo Quien está conmigo Si dice ¿Quién estás tú? El pulor en la verde Que hace un porche en telapid Un pico Un pico de la luz Un pico de la luz Un pico de la luz Que hace frío sin sufrir Si has sido quien no quiere la cosa Más fácil disparar Más fácil disparar Rosas o un misil que tú Quizás ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? Si la luna no es de queso Y tu boca sube a mí Que hace un casco en un motel Que hace un genio en un cuartel ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? Sí Si Si ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Estuvo estando en el mercado Besos tan improvisados con despecho al portador, ¿qué estás haciendo tú?, ¿qué estoy haciendo yo?, malgastando en cualquier cama, enloquecemos de la gana, o venganos de los dos, ¿qué hace un lunes en verano, un judío sin paisanos?, ¿y qué estoy haciendo yo?, una monta en la piscina, una monta en el canal, ¿qué haces tú cuando estás sola?, la puseando de las donas de un pasado que pasó, radio y telomón de domingo es por la tarde, de campeón seas de cobarde y de nunca comenzar, ya no estoy para los besos de herida, si mi cama no figura ni un buen beso de alquiler, ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado de esos tan improvisados Subastando en el mercado de esos tan improvisados ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Para gastando en cualquier cama Lo que sea usted dará Para ganarnos de los dos ¿Qué hace un 30 de febrero? ¿Qué hace un 30 de febrero? ¿Qué te estoy haciendo yo? Sin mí ¡Suscríbete al canal!